¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Yo soy Malena y en el vídeo de hoy vamos a hacer un maquillaje súper súper sencillo que es este que llevo puesta ahora aunque parece súper elaborado la verdad es increíblemente sencillo. Alguien me pidió que haga un maquillaje en tonos rosas y fácil de recrear que es verdad porque vengo haciendo maquillajes por ahí son más difíciles de recrear y bueno hice este que es súper súper fácil y para una fiesta nos saca del apuro y además tiene unos tonos rosas muy muy juveniles también la piel está bien iluminada para que parezca bien sana joven y la verdad a mí me encantó el resultado pero antes de empezar los invito a todos a que me sigan en instagram en malenita o que se los dejo escrito por acá y si son nuevos los invito a suscribirse al canal así no se pierden ningún vídeo ahora sí vamos a empezar con el tutorial bueno para este maquillaje sólo voy a mostrar la parte de los ojos el maquillaje del rostro como pueden ver ya lo tengo hecho y es como lo hago habitualmente mis de las cejas y me puse corrector en los párpados a modo de base para las sombras que no se lleven con polvo así las sombras pigmentan un poco más y de paleta para este maquillaje voy a utilizar la smokey eye de BH Cosmetics pero no tienen que tener esta paleta necesariamente o sea pueden usar cualquier paleta que ustedes quieran que tenga estos colores o si incluso quieren usar otros colores pueden usar la técnica quería aclarar que para el rostro hice mucho hincapié en lo que es iluminación porque como es un maquillaje bastante como juvenil quería que la piel se vea bien iluminada bien como sana fresca y joven y voy a utilizar esta brocha difuminadora y como tono de transición voy a estar utilizando este rosita de acá que es como un rosita bebé hermoso y lo voy a aplicar por toda la hueca una vez que tenemos hecha así la transición con este rosita voy a tomar una brocha plana pero que sirve para difuminar y voy a tomar este color de la paleta que es un poco más oscuro es bastante más oscuro como un fucsia y lo voy a concentrar en lo que es la parte externa del ojo hasta la mitad para ir profundizando un poco y con la brocha anterior sin tomar más color ni nada vamos a ir difuminando lo que voy a hacer también con la misma brocha y este color es aplicarlo en la parte inferior ahora con una brocha de lapicito que sea bien precisa voy a tomar este color de acá que es como un violeta es un violeta bastante moradito y lo que voy a hacer es aplicar apenas en la esquina para intensificar aún más la profundidad y que nos quede bien definida la mirada y lo vamos a poner en la B externa bien bien en la parte externa no nos vamos a ir mucho hacia adentro y también lo voy a aplicar en la parte inferior un tercio más o menos y vamos a volver a la brocha anterior para difuminar los dos colores y ahora voy a utilizar esta paleta que es de Maze que la compré en el barrio chino y trae unos colores metalizados hermosísimos trae este que es duocromo entre verde y amarronado es hermosa la verdad estas sombras son divinas son súper cremositas, suavecitas y venían como en otras tonalidades como entre azules, turquesas también que me arrepiento no haberme la comprado pero deben estar todavía así que si tienen la oportunidad de ir al barrio chino o a 11 que tal vez también la consiguen comprensela porque los metalizados son hermosos es de Maze esta es la número 3 increíble y voy a utilizar la tonalidad blanca perlita de ahí y la voy a aplicar en lo que es todo el párpado móvil con esta brochita plana y además de todos los otros que le hacen con esto ¡Máz 녹ro! ¡Suscríbete! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Cuidado! ¡Más saludos! ¡Más saludos! ¡Más saludos! Y con esta brochita vamos a integrar acá bien los colores Miren como queda, vieron con el dedo como que tomo más intensidad Pero la verdad yo no puedo creer lo que son estas sombras Y son todas así, no sé qué es esta blanca, son todas así La verdad, increíble Bueno, ya me puse máscara de pestañas y lo que hice también fue delinearme la línea de agua inferior Con un delineador beige, que pueden ser cualquiera que tengan color beige, está bien De máscara de pestañas usé la Colossal Volumen de Maybelline Y bueno, ahora por último, ya casi estamos por terminar Nos faltarían los labios Que voy a usar este labial Velvet imitación de Victoria's Secret Este lo compré en Barrio Once Venía en un kit de tres productos Que en el video pasado les mostré el delineador Y el gloss Bueno, este es el labial Y el color es así Y creo que va a quedar muy bien con este maquillaje Y el color es así Y bueno, este es el resultado final del maquillaje La verdad, como pueden ver, es un maquillaje súper súper sencillo Pero que queda espectacular Para una fiesta, para un evento, para lo que sea Es hermoso, la verdad es muy juvenil por los colorcitos que tienen Me habían pedido que haga algún maquillaje así rápido, sencillo Con colores rosas Así que decidí hacer este Porque la verdad Nos habla las papas de un montón de cosas Porque no tiene mucho trabajo La verdad Y el delineado lo hace todo Si ustedes quisieran también podrían usar un labial más oscuro Más potente Porque el maquillaje de ojos es No voy a decir tranqui Pero tampoco está potente Que no puedas usar un labial más oscuro Si quisieras Así que hay más posibilidades Para este maquillaje Usando un labial más oscuro Yo en este caso quise usar este Que era rosita en combinación La verdad me pareció que quedaba Muy bien Y bueno chicos Así que Este es el resultado La verdad A mí me encantó Como quedó Esa sombra Blanca Perlada Es increíble Tienen que comprar Esta paletita de Maze La tienen que comprar Porque las sombras Son muy buenas Son súper súper suavecitas La verdad Son increíbles Y bueno Si les gustó tanto como a mí Este maquillaje No se olviden de darme un me gusta Y de suscribirse al canal En el botoncito rojo Que aparece acá abajo Y dice suscribirse No se olviden de activar la campanita Para que Youtube les avise Cada vez que subo un video nuevo Que son los domingos A las 5 de la tarde Hora de Argentina No se olviden de seguirme En Instagram Que se los dejo por acá Malenita Ok Es súper sencillito Me pueden seguir por ahí Estamos más en contacto Subo historias Fotos De contesto Mensajes Hablamos Todo Así que Nosotros nos vemos El domingo que viene Chao Normal Baja T著ino Gracias por ver el video.